Acá mucha gente me ha dicho, bueno, vamos a hacer una actividad con la cámpora y te dicen, ay, ¿es verdad que te pagan? Y vos le decís que no. Y la gente va a crear lo que quiere, en el fondo. Y por más que uno le explique que no, que uno no cobra, que lo hace como una jornada solidaria, donde también se puede hablar de política porque no está mal. Eso de política no te meta o está mal, creo que a poquito, es parte de un proceso que tiene que ver con esta época y que eso más va con lo que fue en los noventa, de la política y una concesión gerencial de la política y a poquito se va a ir virtuando. Construir permanentemente, no en una campaña, construir todo el tiempo. Construir también conciencia de que la gente tiene que tomar las riendas, ¿no? Sí, 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 que se mueva la gente, si no, no estaría acá. Si no, no hubiera venido, ¿eh? No, no, ni hubiera ido ya. La conciencia de cualquier partido que sea, no se debe de mover, es reclamar justicia, donde esté. Se va ganando el terreno en la conciencia, en la juventud, de que la participación y la militancia tienen un valor en sí. Tratar de que la gente se organice, luche por sus propias cosas, que se ponga en marcha, que rompa un poco la quietud. Estoy convencido que la gran mayoría de los militantes, tanto de la Cámpora, como de Unidos y Organizados, como de Nuevo Encuentro, son gente que verdaderamente cree que tiene ideales y que decide militar como para apoyar un proyecto. Para mí la lucha es eso, la causa. No interesa el banderito. Lo que interesa es la causa. Sí, realmente lo sentimos, ¿cierto? Lo llevamos, tenemos alma de pueblo, por decir, ¿cierto? Es militar políticamente o institucionalmente, lo que puede, pero militar. Militar por su comunidad. Nos hace bien, nos fortalece como grupo, uno se siente útil, está bueno venir a colaborar con un jardín, con una escuela, con un centro jubilado. Esa es la idea. Lo veo perfecto que la comunidad se mueva, que pueda decir las cosas y que la diga sin miedo, si es posible. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro, de sin sabores, con todo el mundo, estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco, y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. La alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el apuro de la vida, yo he decidido ser traído y ser feliz. Resulta que iba caminando por ahí, y en una de esas me encuentro con un bondi, estuñado con calcos de la cámpora y de unidos y organizados. Entonces hice lo que haría cualquiera en mi lugar. Me acerqué a ellos, a ver qué estaban haciendo, y de paso, hacerle unas cuantas preguntas. Una pueblerina de reunión de cooperadoras, che, la cámpora quiere pintar. ¿Desde dónde sacan la plata para venir a pintar? A tu criterio, ¿por qué se lo ve a la cámpora mal en estos pueblos? Después otra cuestión que pasa en los pueblos es, se acercan los políticos cuando hay elecciones. ¿Cuánto de eso hay acá, cuánto no? Bueno, la pregunta inicial sería, ¿quiénes son, de dónde y hacia dónde van? Sí, estamos con los compañeros de unidos y organizados, venimos de 25 de mayo, vamos para del Valle, nos está esperando gente allá del Valle. Nos vamos a encontrar con compañeros también de Saladillo y de Bolívar, de la misma fuerza de unidos y organizados, que es bueno, una fuerza plural, ¿no? Compuesta por varias organizaciones, y vamos a hacer una jornada solidaria. Pintamos, charlamos, estuvimos todo el día, estamos de las 8 de la mañana, son como 5 y media de la tarde, así que todo el día, nos comimos un asadito, tranquilo. Paramos un ratito y bueno, trabajamos todo el día. Se pueden hacer cosas simples, que sean para el pueblo, y que son cosas que benefician a todos, digamos, que no es una cuestión que, ah, bueno, vamos a hacer un poco de ruido y nada más, y la gente no se quiere meter por eso. La gente podría colaborar también, con una actividad, por ejemplo, una pintada, o organizar, no sé, una fiesta, un fogón, porque también hacer algo para divertirse también está bien, digamos, no solamente tiene que venir a laburar. Alguna movida cultural para la gente, tenemos algunas cosas que estamos haciendo en la ciudad cabecera, y queremos acercarse a la gente del interior, batucada, que está con nosotros, cine, cine para los vecinos, infantiles para adultos, alguna jornada de esas, y ver si podemos interactuar con la gente. Y para el que no tiene idea, ¿qué es Unidos y Orramesano? Y bueno, es la construcción del modelo nacional y popular, del proyecto en todo el país, y bueno, nosotros como habitantes de Ciudadanos del 25 de Mayo y militantes políticos, estamos totalmente comprometidos en la construcción del kirchnerismo del 25 de Mayo, en todo el partido. Porque normalmente, qué sé yo, las agrupaciones hacemos cosas diferentes en algunos ámbitos, y también hacemos jornadas solidarias y nos juntamos todos. Nosotros, por ejemplo, estuvimos, en lo que va de enero, ya recorrimos tres barrios en el 25 de Mayo. Y mucha gente dice, ¿qué? Se adelantaron las elecciones, ¿viste? Porque sí. Pero no, ahí está la diferencia. Nosotros somos militantes, militantes políticos, que estamos no solo entendiendo los problemas de la ciudad, de la gente, y eso ya se hace otros días, no hay que esperar una elección, digamos. Es algo que se hace diariamente y una construcción política, aparte, digamos, el estar militando en un proyecto nacional, implica tener esa responsabilidad, conocer el distrito, la gente, estar permanentemente en la calle, digamos. Hay una línea del PAMI, que nosotros hace un tiempito, hace un mes aproximadamente, hicimos una jornada, con unido de organizado, con todas las agrupaciones, con el PAMI y con el Centro de Jubilados. Pero lo que por ahí se pide en esa jornada es que haya participación, por ahí de los abuelos, la comisión directiva, que se invite a los miembros, a los socios del Centro de Jubilados, como... Para que se den una jornada. Porque la, claro, la, la, porque un poco la, la iniciativa se toma desde el PAMI y unido organizado pone la, la militancia, la mano de obra gratuita, la militancia de pintar. La pintura, la pintura. Eso se hace con un motivo, que es la integración, que el abuelo se sienta parte también de su centro de Jubilados, que participe de la jornada. La idea es que el día que vengamos todos, si se logra hacer la jornada rápida, pintar, que ustedes también estén. Estén. No que vengamos nosotros, nos den la lleve, digan, chicos, píndenla acá y disparen todo. Somos militantes políticos, es cierto. Tenemos la ideología, apoyamos el proyecto de Cristina, pero venimos acá a colaborar. Sí, hay programas del Estado Nacional que se pueden aplicar en diferentes instituciones. Herramientas que sirven para que las cosas se concreten. Muchas veces nosotros lo hacemos posible. Lo hacemos posible a través de brindar el trabajo militante. La idea es que en todo el partido tengamos presencia de compañeros, pero sí, aparte, a medida que los compañeros van poniendo ese miedo de qué dirán o qué está esa concepción de que, bueno, esto está en política, porque una medida que van rompiendo eso, que cortan ese cerco, se van animando y ahí es donde se empieza a crecer. Hacer actividades que sean concretas, reales, ir a los barrios, qué necesidad tiene la gente, hacer actividades que puedan facilitar o mejorar la vida concreta de la mayoría, eso siempre. Eso quizá también es algo que podría definir el modelo. Que defiende a las grandes mayorías. Y por ahí hay algunas minorías que no les gusta. Y bueno, no se puede conformar a todo el mundo. Siempre la política es conflicto. O por ahí que digan que el gobierno es muy conflictivo, muy testarudo, o que la presidenta sea muy cerrada y decida cosas sin consultar. En realidad me parece que lo que está de fondo ahí es que molesta que las políticas sean inclusivas. Que quizás cada una de las políticas o de las decisiones que se toman vayan o estén apuntadas a favorecer a la mayoría. ¿Sale un toque? Dale. Oye. ¿Sale un toque? Fácil no es, fácil no es, fácil no es. Fácil no es, fácil no es, fácil no es. ¿No? Fácil no es, fácil no es, fácil no es. Nada es fácil.